¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 11 de Jazz Cause 3. Ya tenemos desbloqueado la última misión de este acto, del acto 2. La misión se llama Enredado en Azul. Para desbloquearla teníamos que terminar la misión del vídeo anterior y tener este puesto de mandos librado, capturado. Y como ya está capturado y todo eso, podemos comenzar. ¿Qué fue? Ya lo sabes. Gracias, compadre. Jacob. Su agente de contrainteligencia Mario Frego. Derravelo usará toda su fuerza contra nosotros. Cuando rechacemos a los militares, entraré en la central. Justo a tiempo. Eso es. ¡Esto es emocionante! ¡Por fin pasamos a la ofensiva! ¡Es la guerra total, Rico! ¡Hagámoslo! Necesitamos ayuda en el aeródromo de Porto Cabo. En serio, nuestro Mario Bros, tío, es la caña, tío. Me encanta cómo tienen orientado el personaje a las típicas tonterías, ¿no? Eso hace el juego un poco más simpático, más agradable. ¡Uy! Vamos para allá. Está un poquito lejos. Está un poquito lejos. Vale, ya estamos aquí en el campo de batalla. No, no, otra Sam, no. Dos Sam, dos Sam. Estamos sacando a las tropas heridas de Porto Cabo. ¡Uuuh! ¿Proteja el avión? ¡Hostias! ¿Proteja el avión? ¿Yo? ¿Really? No, baja, 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 baja. ¡Cabrones! Acá no huyas, coño. Por lo que me ha costado llegar. Vale, estaría bien tener un arma, un algo guay, ¿no? Pero cuidado con el avión. Ah, que es un enemigo. ¿Ya, coño? ¿Cómo va a despegar con el coche ese de mierda ahí? Oye, que se lo van a cargar, cabrón. Que yo no puedo... Oye, que me lo estoy cargando a todos y no... Oye, 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 pero ¿qué le pasa al avión ese? Claro, hermano, claro que voy, pero... Joder, vaya cagada más gorda esa, ¿no? Embarca ahí medio bugueado y todo por culpa del jodido tío ese de que se estampó contra el helicóptero. Sí, 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 estoy seguro, ¿eh? Contra el helicóptero no, contra el avión, coño. Me quedo con este. Este, este me gusta más. Si nos importa, si se baja, me lo llevo. Vamos, bonito. Supongo que ese es el barco que necesita un cable, ¿no? Hostia, la santa. Bien. ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿a quién mato? La gente. Ya, coño. Hay gente por aquí. Bien, hombre. Este helicóptero viene guay. Este es aliado. Ah, que me tengo que subir. Vale, que me tengo que subir. Vale, vale, no me había enterado. Espera, subo un poco el barco, el avión. El helicóptero. Dios, no, a ti no. Me bajo por ahí. ¿Qué? Coño. What? Pero, ¿qué pollas? ¿Qué? ¿Qué pollas pasó ahí? A ver si consigo subirme. Ya. ¡Nos vamos! Estoy acelerando, ¿eh? Aunque no lo crea. Bueno, si respawnearon ahí los malos. Que los acabo de ver. Tómalo ahí, pleno. Dios mío. Manejada un barco de estos, la mirilla se mueve un montón. Bien. Toma, cabrón. Están rotos ya, ¿no? Sí. Giramos. Vamos, gira, mi niño. Ay, que nos hundimos, coño. Ya está. Todo recto. Mierda. Enemigos. Enemy. Enemy. Está complicado, ¿eh? Toma, le di. Cada vez que le dé un chupito. Ya verás tú que divertido es esto. Tómalo. A tomar por saco. A tomar por saco. Otro chupito. Vamos. Bueno, esta misión era relativamente fácil, ¿eh? Llevar el barco hasta aquí. Hay un convoy militar de camino a Chinda. Si no lo detenemos, masacrarán a cientos. Abre un helicóptero. No, no me van a dar un helicóptero. Yo le sacaría más partido, pero bueno. Tendremos que ir a la vieja usanza. No, 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 no. Así. Yopi. Uf. Yada. 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 Fuck. El convoy está a tu alcance, Rico. Acaba con él. Y... Yopa. Justito, ¿eh? ¿Convoy? ¿Qué convoy? Joder, aquí no hay ningún puto convoy. Cabrones, morir. Ahora faltas tú. Espérate, espérate. Y... Ahora. No, 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 no. No, 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 no. Ahora. Pero si lo había hecho bien, ¿por qué no se enganchaba? Ahí estamos. No, hombre, no. ¿Pero qué haces? No, no actives eso. ¡Pam! Mío. Ganamos, ¿no? Ah, bueno. Ya no lo tiene el enemigo. Ya lo puedo destruir. Mierda, no tengo... Cada vez que lo destruya, porfa. Cago en la mierda. A ver, ¿cómo se pone esta mierda? No. Toma. Toma. Y toma, cabrón. Como no revienten, mi niño. Te odio la cosa. ¡Ah! Esto es uno enemigo, ¿verdad? Sí. ¡Eh, eh, eh! What the fuck? ¡Coño! Ya está. Vamos con el helicóptero. Por arriba, por abajo. Por arriba, abajo. Abajo, ¿no? No estoy acá. ¡De acá! ¿Qué? ¿Dónde está eso? ¡Hostias! No me digas que hay que entrar por esa puerta. Vale, 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 vale. ¡Ya abajo, ya abajo, ya abajo! ¿Qué coño? No, 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 no me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas. ¡No me jodas! Dame ese barco, coño. ¡Pero qué pollas! Putos helicópteros locos de mierda estos. ¡Que podéis matarme! ¡Hombre! ¡Mala gente! Y ahora Desactiva la turbina de refrigeración Para bajar el escudo Oh, 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 oh Debo caos, muchacho Y... Aquí estamos Que la desactive Que me la cargue, ¿no? Sí, sigue adelante, Rico Al destruir la turbina Se abrió el túnel de respaldo Úsalo para entrar en la sala de generadores Vale Métete, métete, métete No te lo pienses Vamos, venga, venga Sala de generadores Nuestro objetivo Come on Ostras, que por aquí no hay nada para respirar, ¿eh? Que vamos a llegar justito Aquí está Venga, respira Este tío se está tirando unos peos, ¿eh? Debajo del mar Y no veas como huelen Con un paracaídas Aquí tiene una cueva Es que lo mío es especial Cabrones A ver si puedo activar esto Perfecto Toma Uno menos Queda uno O dos Ué Rilá 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 En fin No tengo munición, ¿verdad? Yeah Solo falta un generador Carrerilla Y... Ale Hop No, hombre No, no, no Qué fallo de los 10 fue ese ¿Por qué no? Ahora sí salió bien Como que cuando enganchó No fue directo el personaje Tardó unas milésimas de segundo Yo por lo menos Yo lo noté Baja, 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 baja ¿Qué más? Tú Nothing people more Ya está Oh, oh Sal de ahí, Rico El núcleo de Bavarion Explotará sin los generadores Deprisa, Rico Presión de generadores Guay I believe I can fly Trabajo bien hecho Bueno, ¿y este? Ostras Y cayó de cabeza, ¿sabes? Sin poner manos ni nada Cabeza directo Tiene que tener una trombosis ahí en la cabeza Enorme Enorme Misión Completada Enredado en azul Acto 2 Finish Sí, que soy buen Rico ¿Estás ahí? Dima ha descifrado los datos del vuelo Rosa Manuela por fin vuelve a Medici Irá al nuevo puesto rebelde a la sombra de la montaña Pero si lo sabemos Sheldon también lo sabe Entonces necesitará escoltar Lo que tú digas, Rico Contigo como uña y carne Búscanos en el aeródromo, ¿eh? No tomas por culo Fuck Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle al like Suscribirte al canal Y seguirme en las redes sociales Que están abajo en la descripción Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós Tú Y Y Y Y Y Y Y